Como he dicho muchas veces, nosotros estamos dispuestos para hablar cuando ellos quieren, pero ya hace dos semanas fue la última noticia que ellos estaban intentando subir al mandato. El mandato es qué pueden dar a nosotros y no hemos recibido ninguna respuesta desde este momento. Dos semanas ya. Entonces estamos esperando a que ellos vienen con oferta, porque esto era el último que hemos escuchado de la compañía. Por esta razón hemos impugnado esta iniciación de servicios mínimos con la audiencia nacional. También sobre los servicios mínimos hemos visto que la compañía no está aplicando bien los porcentajes a los vuelos. Significa, por ejemplo, tenemos un vuelo, o mejor dicho, seis vuelos de Barcelona a Londres-Gatwick y solo han aplicado ese porcentaje de servicios mínimos a tres, no a los seis, pero solo a tres vuelos. Para nosotros es inaceptable también. Segundo punto que estamos de desacuerdo es el hecho que durante la huelga han traído pilotos de fuera de España. Significa que los pilotos fuera de base de España han volado vuelos de nosotros, de nuestras bases de Barcelona, de Palma y de Málaga. Totalmente, estamos totalmente desacuados con eso. También hemos visto, y eso es muy grave también desde nuestro punto de vista, que los jefes de bases de Málaga, Barcelona y Palma están programando reuniones individuales con los pilotos. Que significa que están dando presión individualmente a los pilotos. Y nosotros como sindicato no podemos aceptar eso. Y por eso, esos tres puntos hemos puesto conocimiento a la inspección de trabajo. Otra vez, lo siento mucho que estamos aquí. Me gustaría pedir disculpas otra vez a los pasajeros, que es una situación muy difícil para todos. No solo para los pasajeros, también para nosotros. Tenemos 100% el apoyo de nuestros afiliados y esperemos que negociamos pronto con la compañía para sacar posiciones. Y si no, tenemos que volver a la huelga la semana que viene.